El Elegimos realizar este proyecto en Indora porque ya tenemos más de 13 años de experiencia acá en la zona con nuestra marca Hyundai y con nuestro servicio Autopits y sentimos que existe una posibilidad importante, un potencial importante para otras marcas de nuestro grupo. Por eso invertimos 2 millones de dólares para construir la nueva sala de Chevrolet y para renovar totalmente nuestra sala de Hyundai y adicionalmente los clientes podrán contar con un portafolio de productos de motocicletas que también tenemos de las marcas TBS y la marca Ventus. Gracias por ver el video.